Muy bien. Muy buenas tardes, muy buenas noches. Tengan todos bienvenidos a nuestra conferencia Zoom de la empresa Atomy en este hermoso viernes 15 de mayo del 2020. La verdad es un placer siempre tener a tantas personas agradables en nuestras conferencias porque estamos conectando a todo el mundo por este medio de lo que son las conferencias Zoom de videollamadas, que es lo que se está utilizando en este momento, porque no nos podemos juntar en grupos hasta que ya pase todo lo que está sucediendo allá afuera. Primero Dios, todo esto va a pasar pronto y nos vamos a poder ver de nuevo, nos vamos a poder dar un abrazo y convivir como familia que somos, como la familia Atomy. Un poquito de mi persona, ya les comenté mi nombre, Gerber Enríquez, mi pareja se llama Lupe Durán. Nosotros tenemos ya un poquito más de un año y medio de formar parte de esta gran empresa, de este hermoso proyecto que es Atomy. Y la verdad estamos nosotros muy contentos, muy motivados. Atomy nos está trayendo algo a nuestras vidas que la verdad no la esperábamos. Todos nosotros como seres humanos siempre tenemos ese deseo, tenemos lo que son los sueños, lo que son las metas y el deseo de llegar al éxito correcto. Y siempre lo andamos buscando en la vida, no importa de lo que sea, pero siempre queremos tener éxito en la vida y tener prosperidad. Y Atomy ha llegado en el mejor momento en nuestras vidas, porque en Atomy nunca es tarde. Cualquier persona que llega a Atomy en el momento que le toque llegar, es el momento correcto. ¿Por qué? Porque yo soy una persona que siempre digo que los tiempos de Dios son perfectos, ¿correcto? Y por esa razón es que cuando nosotros nos llegó Atomy en nuestras vidas, nosotros no la pensamos mucho porque nos dimos cuenta cuando nos presentaron la oportunidad de que estábamos hablando de algo jamás visto. Atomy ha llegado para cambiar la historia. No solamente de las empresas de multinivel, pero también de hacer un negocio que sea de beneficio para los miembros, para los socios, para los clientes. No solamente para la empresa. Eso es lo que a mí me llamó la atención hacer Atomy. Yo ya había participado en otras empresas y la verdad ya estaba cansado de que todo es lo mismo allá afuera. Perdí tiempo y perdí dinero. Yo sé que muchas personas van a levantar la mano diciendo, oh, yo también ya lo viví. Yo perdí tiempo y dinero pensando que iba a lograr algo muy bueno para la vida mía y la de mi familia y no se me dio por X razón. Pero en Atomy les aseguro que eso no va a suceder. En Atomy es algo muy diferente, como siempre nuestro Sharon Master lo menciona en todas las conferencias que tenemos con él. Él siempre, siempre dice que Atomy es algo increíble, emocionante y todo mundo tenemos la misma oportunidad de tener éxito en esta empresa. No importa si la persona no tiene experiencia, si la persona es escéptica, ya no cree en nada. Si una persona tiene solamente 18 años y quiere iniciarse, aquí puede hacer una carrera hermosa en esta empresa. No necesitas en realidad, aparte de no tener experiencia, no necesitas capital para iniciar en Atomy porque Atomy es una tienda en línea donde todo mundo va a comprar lo que ya estamos comprando en casa. Y después van a venir más y más cosas porque esto viene grande, la empresa es una empresa innovadora, siempre está a la vanguardia. ¿Por qué razón? Porque es diferente. Con eso les digo todo. Atomy es diferente y aquí todos tenemos la oportunidad de tener un estilo de vida que siempre hemos soñado. Este día vamos a cambiar un poco la dinámica. Tenemos invitados especiales esta noche. Tenemos dos grandes invitados esta noche. Tenemos un súper, súper líder. Una persona que yo lo he seguido por las redes sociales. He visto videos de esta persona. Yo creo que fueron los primeros videos que yo vi de líderes de Atomy después de estudiar el canal de Atomy del presidente Honeywell Park. Porque vi todos sus videos. He visto los videos de lo que son los One Day Seminar, de lo que son de la Academia de Éxito, todo eso. Pero después de eso me puse a investigar sobre en YouTube, sobre videos de cuáles eran los líderes que estaban teniendo mucho éxito. Y la verdad que empecé a buscar y encontré a este líder. Y después he encontrado también al Dr. Saldaña. También lo encontré en YouTube. Y muchos otros líderes en México. En la República Mexicana hay muchísimos líderes. Hay personas que están teniendo muchísimo éxito y solamente van a cumplir tres años. Y hay muchas personas que ya les cambió la vida en México. Y como tenemos aquí de invitada a Teresita de Guadalajara. También ella es una persona que es Diamante Master y está teniendo mucho éxito. Ella está muy feliz con el éxito. Tiene un centro de educación en Guadalajara. Como ella lo dice, siempre está a la orden de todos ustedes. Cuando gusten pueden venir a visitarme. Y pues yo le tomo la palabra porque muy pronto vamos a visitar el centro de Guadalajara. Porque queremos conocerla a ella en persona y también conocer su centro. Que ya tuvimos el honor de conocerlo en lo que es en el One Day Seminar que hace México. Así como ella, hay muchísimas personas más. Y pues esta noche quiero que todo mundo por favor abra su mente, abra su corazón, tome papel y lápiz. Porque las personas que tenemos de invitadas son personas que podemos aprender muchísimo, pero muchísimo de ellas. Pero primero, antes de presentar a mi primer invitado, quiero que Sam nos regale algunas palabras que se presente Sam ante todos ustedes. Para que conozcan quién es él y por qué él habla español. La mayoría ya los conocen, ¿no? Él es coreano y habla muy bien el español. Pues sí, él lo aprendió en el país latino. Y la verdad que es una persona que yo admiro mucho, respeto mucho. Me gusta trabajar con él. Hemos hecho un hermoso equipo. Y vamos creciendo cada día más. Este día ya empezó los participantes a subir más. Ya tenemos 163 personas conectadas. A la otra, en una ocasión tuvimos 300 personas y algo más a lo mejor. Pero como estamos cambiando lo que es el enlace del Zoom, las personas se tienen que adaptar al nuevo Zoom cada día. Porque por X razones lo tenemos que, por privacidad y por muchas cosas, seguridad, lo tenemos que cambiar cada vez. Así que por favor estén pendientes del Zoom. Porque siempre va a ser diferente y ahí es donde nos vamos a dar cuenta quiénes en realidad nos siguen. Quiénes en realidad están interesados en aprender y seguir este Zoom de que yo le di el nombre de Mentes Maestras, ¿no? Y su palabra lo dice todo, ¿no? Somos personas con una mentalidad muy diferente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ampliar la visión, ¿correcto? Ya tenemos visión, pero la tenemos que ampliar, ¿ok? Para que nosotros podamos tener más éxito. Yo los abrazo a todos ustedes, donde quiera que estén. Mis hermanos colombianos, bienvenidos. Yo tengo muchas amistades de Colombia. Y la verdad, el equipo de Colombia está haciendo cosas extraordinarias. No tienen el producto a la mano, pero están trabajando como que se lo tuvieran, ¿ok? Y eso habla muy bien de los hermanos colombianos. México está bendecido. Tiene toda la mano México para tener éxito. Y la verdad que a nosotros en Estados Unidos ni se diga, ¿no? Tenemos todo. También tenemos más productos, creo yo, que en México. No lo sé. Pero tenemos muchísimos productos. Así que estamos bendecidos, la verdad, con esta maravillosa empresa. Pero le voy a dar ahora la oportunidad a Sam que se presente. Les hable un poquito de él. Y luego ya yo tomo el micrófono de nuevo para presentar a nuestro primer invitado. Así que adelante, Sam, por favor. Ok, gracias. Excelente. ¿Cómo están todos ustedes? Yo creo que soy famoso porque soy un coreano que habla español, más que nada. Pero bueno, me han dado la oportunidad. Eso me ha ayudado, la verdad, a trabajar con la empresa. Me ha dado la oportunidad de conocer mucho dentro de la empresa también. A muchos líderes de otros grupos también. Y la verdad, cuando líderes de una compañía como esta trabajan juntos, pueden crear cosas extraordinarias. La vez pasada, cuando fuimos más de 300 personas, en verdad, ¿sabes lo que pasó? Es que vino Rubén. Rubén tiene un grupo de casi de 1.500 a 3.000 personas que se suman a sus reuniones. Y cuando traemos un líder como esos, se suman mucho más a los de nosotros. Así que cada vez que vayan viendo así mucha gente, significa que hay muchos líderes trabajando juntos. Y eso es maravilloso. Eso es lo que se puede hacer en esta compañía. Esta compañía, la verdad, no hay necesidad de ser egoístas para nada. Es una compañía en la cual hay para que todos puedan recibir lo necesario para cumplir sus sueños. Así que no quiero alargarme mucho. Mi labor hoy va a ser de traducción. Voy a traducir a nuestra Royal Master, Oakley, después. Así que no quiero que dales mucho tiempo. Lo único que quiero decirles es bienvenidos. Estén donde estén, síganle dando a esto. Como les digo, es una compañía única. No existe nada como esta en el mundo. Y les aseguro que van a poder cumplir sus sueños cuando utilicen bien las herramientas de esta compañía. ¿Ok? Muchas gracias por estar acá. Excelente. Muchísimas gracias, Sam. Ahora sí vamos a dar inicio, por favor. Papel y lápiz. Porque a lo mejor les hacemos un examen, ¿no? Al terminar la conferencia. Bueno, no tanto así. Pero es importante que tomemos notas porque ustedes saben que nuestra mente no retiene toda la información correcta. Por eso es importante tomar nota en papel. Porque de esa manera ustedes pueden recordar todo exactamente lo que ustedes van a aprender el día de hoy. Excelente. Ya empezamos a ver ahí algunas notas de lo que están tomando. Excelente, Isabel. Muy bien. Ahora vamos a traer a nuestro primer invitado esta noche. Le voy a abrir su micrófono. Él es un líder de México. Y esta persona, como les mencioné, yo ya tenía el honor de conocerlo en cámara. Pero nunca había hablado con él así como lo vamos a hablar esta noche. Y espero muy pronto poderme sentar con él también para conocerlo en persona y felicitarlo por el éxito que está teniendo esta persona. Así que con ustedes, damas y caballeros, tenemos aquí al señor Diamante Máster Jesús Valle. Así que adelante Jesús, lo escuchamos por favor. Si me escucha. Ya tiene abierto su micrófono. Ahora. Muy buenas noches. Yo también vengo a aprender. Aquí traigo mi lápiz aquí para anotar también. ¿Se me escucha? Sí, muy bien. Muy bien, Jesús. Adelante, Jesús. Cuéntenos un poco de su vida, de su trayectoria. ¿Quién es Jesús Valle? Sí. Antes que nada, quiero agradecer a Sam Joe. Porque, miren, la persona que a mí me patrocina, que me registra, me dio un plan de compensación y se acabó. Ya no, ahí me dejó y ya ahí arréglatelas, ¿no? Ya está. Entonces yo tuve que aprender sobre la marcha, pues lo poco que había por internet. Casi todo estaba en coreano, un poquito en inglés y en español prácticamente nada, ¿no? Y los primeros videos que yo vi en español fue un plan de compensación de Sam Young, que estaba en tres partes. Una parte de la empresa, otra parte del producto y otra parte era el plan de compensación. Ese fueron mis primer aprendizaje dentro de Atomy. Así que muchas gracias, Sam, por esos videos, porque esos me hicieron un poquito saber dónde es donde yo me estaba metiendo, ¿no? Entonces, muchas gracias. La verdad es que me ayudaron bastante. Bien, Jesús Valle es un español que coincidió en México por azares de la vida. Yo estaba desarrollando otro negocio también dentro de esta industria. Llevo desde los años 90 desarrollando este tipo de negocios de manera exclusiva. No trabajo en otra cosa únicamente que en esto. Este, y pues teníamos una organización inmensa por todo el mundo. Y teníamos una organización muy fuerte aquí en México. Teníamos como 6.000, 7.000 personas aquí en México. Y decidí venirme para tres meses para estar trabajando con ellos, hacerme un guira por toda la República. Este, y pues bueno, que me conocieran y dar unos seminarios y todas estas cosas. Entonces, me vine para tres meses y llevo en México como unos 11 años, ¿no? Este, yo siempre digo que me trataron muy mal aquí en México y por eso me quedé, ¿no? Este, y pues llevo, como digo, llevo ya muchos años dedicándome a esta industria. Siempre digo, estoy muy agradecido. Esta industria a mí me lo ha dado todo. Me cambió como persona, me cambió mi mente. Yo me acuerdo en mis inicios que me decían, te están, es que te están lavando el coco, te están lavando, no sé si se dice así, ¿no? Te están lavando el coco, es como que te están lavando el cerebro, ¿no? Y yo les decía, mira, si me están lavando el cerebro es que está sucio y necesita que se lave, ¿no? Porque únicamente se lava lo que está sucio, lo que está limpio no se lava, ¿no? Este, y la verdad siempre digo que me lo ha dado todo por eso. Me cambió como persona, me hizo tener otra perspectiva de vida, me enseñó nuevamente a soñar. Eso es algo súper importante, atrévanse a soñar. Este, y me enseñó a que uno tiene que estar constantemente evolucionando, uno tiene que estar leyendo, uno tiene que estar juntándose con personas de éxito, porque tanto el éxito como el fracaso es contagioso. Entonces tú decides de qué te quieres contagiar, ¿no? Es decir, te quieres contagiar de una persona de éxito, de evolución, de cosas buenas, arrímate a personas de éxito, a personas positivas, a personas que aporten algo bueno a tu vida. Te quieres contagiar de fracaso, del pesimismo, pues arrímate a ese tipo de personas, ¿no? Dependiendo, yo me acuerdo que mi madre, cuando yo era chico, mi mamá me decía, dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no? Y a mí esa frase es algo que siempre me dolió, que tiene que ver con quién yo ande, ¿no? Pero con la edad uno se va dando cuenta que es cierto. O sea, dependiendo de con las personas que tú te juntes, es lo que tú vas a hacer, ¿no? O tú ya te estás te estás convirtiendo, ¿no? Entonces yo decidí convertirme en una persona exitosa. Yo decidí convertirme, más que una persona exitosa, en una persona que pueda trascender, ¿no? Que pueda llevar un mensaje, un apoyo a todo el mundo y que perdure a tu propia vida, ¿no? Y la única opción y el único camino viable fue esta industria y pues aquí me metí de cabeza. Muy bien, muy bien, excelente. Yo por medio de todos los videos suyos que he visto, porque desde que yo comencé en Atom, hace un poquito más de un año y medio, vi algunos videos, pero he visto muchos videos de su parte, he visto algunos Zoom también, he aprendido mucho de cómo maneja su Zoom y todo eso desde México. La verdad que es impresionante cómo ha venido manejando y el éxito que ha tenido Jesús hasta este momento. Pero en uno de sus videos que yo vi, algo me llamó la atención. Y yo sé que le va a tocar un poquito el corazón a usted este día, porque en uno de sus videos que vi, usted habla cuando tocó suelo, cuando se estaba muy mal en una etapa de su vida y que estaba prácticamente en la calle. Y la verdad que eso me impresionó mucho porque cuando una persona toca suelo, es muy difícil levantarse. Y hay que tener esa esperanza, ¿no? Como dice el presidente de Atomy, el fundador, de que hay que tener esperanza, porque la esperanza es la última que nos queda en la vida para levantarse. Entonces, no sé si nos puede contar un poquito de esa experiencia que vivió para que nos identifiquemos y muchas personas que están conectadas esta noche se den cuenta que no porque Jesús Valle es Diamante Máster, siempre estuvo él en la cima, en el gran éxito, ¿no? Y no ha tenido tropiezos en la vida. Y la verdad nos gustaría que nos contara un poquito de esa parte para que ellos se identifiquen y se den cuenta que sí se puede salir, aunque uno esté tocando suelo, siempre se puede levantar, siempre hay una esperanza. Así que adelante, Jesús. Claro que sí. Mira, yo no toqué suelo, yo me fui al subsuelo. Y yo me bajé hasta el tercer sótano o algo así. Y no fui más abajo porque ya no había más sótano, ¿no? Ya no había más dónde bajar. Tenía que agarrar el pico si quería bajar más y hacer un boquete ahí abajo, ¿no? Yo era una persona de negocios. Yo tuve un pequeño hotelito, tuve restaurantes, tuve complejo deportivo, tuve bastante negocio y siempre tuve bastante éxito, ¿no? Con los negocios. Dios siempre me iluminó y me acompañó con eso. Pero pasé una racha mala. En aquel momento mi esposa se marcha, me deja, me deja con mi bebé. Bueno, ya no era tan bebé, era un niñito de siete años. Este, yo caigo en una depresión muy fuerte, muy fuerte. Se me malvendo y me deshago de todos los negocios, me roban el dinero, me quedo sin nada. Hasta tal punto que llegó un momento que yo no tenía dónde vivir. Yo me quedé en la calle totalmente. Obviamente, a mi hijo tuve que dejarlo con mi hermana para que me lo cuidase ella. Porque yo no me iba a llevar a mi hijo a la calle, obviamente, ¿no? Mientras yo dormía en algún portal, en algún carro abandonado o algo así, por la mañana me levantaba tempranito y como no tenía dinero para comer, allá en España, por la mañana temprano pasan los panaderos y cuelgan las bolsas de pan, pues en las panaderías, en los negocios, en los restaurantes, cuelgan las bolsas de pan en la puerta. Como yo no tenía dinero, absolutamente no tenía nada, no tenía un centavo, me levantaba muy tempranito por la mañana para robar una barra de pan. Y eso era lo que yo comía. Iba a buscar a mi hijo, yo lo llevaba a la escuela, yo lo traía de la escuela y lo llevaba a casa de mi hermana, porque yo no quería en ningún momento que tampoco mi hijo supiese cuál era la situación que estaba pasando su padre, ¿no? Fue un tiempo muy difícil porque cuando te encuentras en esta situación en que primero tienes una depresión fuerte, después te ves en la calle, eso te hunde todavía más psicológicamente, anímicamente, como persona, te destruye, ¿no? Empiezas a pensar que, pues lo tenías todo, como quien dice, ¿no? Y, pues, no tienes nada. Y ya empiezas a pensar que no vales nada y que, pues, que es lo que te mereces, ¿no? Gracias a Dios llega el multinivel a mi vida por medio de un amigo que yo ya había hecho otro negocio anteriormente con bastante éxito y me habla y me dice, mira Jesús, tengo esto y le dice, no sé, tú sabes en qué situación ahora, el Jesús Valle que tú conoces de siempre, no es el mismo Jesús Valle de ahora y él, pues, lo sabía y por eso me dijo precisamente, por eso yo quiero hablar contigo, ¿no? Me ofrece el negocio, obviamente había que invertir dinero y yo digo, ¿de qué? ¿de dónde? O sea, ya no tengo nada que vender, digo, imposible, ¿no? Entonces, él para ayudarme me dice, mira, vamos a hacer una cosa, yo no te quiero regalar la membresía, pero yo te voy a dar producto para que tú vendas, tú a mí me pagas el coste del producto y tu ganancia es tuya. Cuando juntes lo suficiente para comprar el paquete, te registramos. Y así fue lo que hice, él me dio unos productos, yo los vendía, le daba su parte, me quedaba con lo mío y así yo pagué ese paquete de negocio y pude comenzar a funcionar en esa empresa. Empezamos a trabajar allí y eso fue lo que me hizo salir de esa situación. Por eso yo digo que si yo he sido capaz de hacerlo, que no soy absolutamente nada especial y si he sido capaz de salir de esa situación, pues haber viajado por todo el mundo con esta industria, a no necesitar estar trabajando para ninguna empresa, dedicarme a mi familia full tiempo, estoy con mi nieto el tiempo que quiero, cuando yo quiero, sin necesidad de tener que pedir autorización a un jefe. Si yo he sido capaz de vivir esta vida, viniendo de la situación que vengo, a mí nadie me puede venir a poner una excusa. A mí nadie puede venir a decirme, oye Jesús, es que no tengo tiempo. Oye Jesús, es que no tengo dinero. Porque si yo he salido de ahí, te aseguro que cualquier persona lo puede hacer y mucho mejor que yo, desde luego. Claro, excelente, wow, es algo que nos toca el corazón, ¿no? De conocer personas que han pasado por momentos difíciles y han sabido salir adelante y ahora se encuentran en mejor situación en la vida y pueden contar eso, ¿no? Pero como dicen, cuando uno ha pasado experiencias fuertes en la vida, uno adquiere más valor, más coraje en la vida de salir adelante porque uno lo hace por su familia, ¿no? Y la familia es lo que lo motiva a uno a hacer lo que uno hace para llegar al éxito, a la prosperidad y poder compartir la experiencia de uno con otras personas y es lo que está haciendo esta noche con nosotros. Ahora, ¿qué recomendación les puede dar a las personas que están conectadas, que piensan que ya no hay oportunidad en la vida y que no captan la visión que es Atomy? Porque, ¿cómo lo ve Jesús, Atomy, hacia lo que comenzó y hacia lo que es en un futuro Atomy? ¿Cuál es la visión amplia que tiene Jesús sobre Atomy? ¿Por qué está Jesús tan entregado a Atomy? ¿Y qué es lo que sabe Jesús que muchos de nosotros a lo mejor no lo sabemos? Mira, primero les diría que la oportunidad es cada uno de nosotros. La oportunidad está en ti. Tú decides si la quieres aprovechar o si no la quieres aprovechar. Obviamente, gracias a Dios, no todos tenemos la misma visión, no todos pensamos igual, ¿no? Pero la oportunidad está dentro de cada uno. También depende de la preparación, de tu crecimiento personal, de muchos factores. ¿Qué es lo que yo vi en Atomy? Eso es algo que me preguntan, de verdad te digo, yo creo que casi todos los días, ¿no? Yo vengo de otra empresa donde estábamos de doble diamante y te aseguro, no estábamos buscando nada. Estábamos, pues como decimos, estábamos acomodados, ¿no? Estábamos en una situación muy cómoda y pues estábamos bien. Cuando aparece Atomy, ¿qué fue lo que yo vi en Atomy? De verdad, mira, yo siempre lo digo, yo no vi en Atomy la posibilidad de ganar dinero. Perdón. Yo no vi en Atomy la posibilidad de ganar dinero. Porque yo pienso que ganar dinero, puedes ganar dinero en cualquier cosa que tú te propongas, en cualquier cosa que tú quieras hacer. Si tú te preparas, si tienes la actitud, si tienes el entusiasmo, si realmente tú sabes lo que quieres y vas a por ello, más tarde o más temprano lo vas a alcanzar. Entonces, yo no entré en Atomy tanto por dinero. Yo lo que vi en Atomy fue la gran oportunidad de hacer historia. Porque si tú entras en cualquier otra empresa ahí afuera, donde son empresas que a lo mejor llevan 40 años en el mercado, 50 años en el mercado, que me expliquen cómo tú puedes hacer historia. O sea, realmente es muy difícil que tú puedas hacer historia. Yo cuando vi Atomy, lo primero que vi es que esto era una evolución a lo que llevaba 60 años existiendo y que se había quedado ya obsoleto. Necesitaba renovarse, necesitaba adecuarse a los tiempos de ahora. La gente estaba muy cansada. Te escuchaba multinivel y se escapaba corriendo, no quería saber nada de ti. Y yo lo que vi con Atomy es que realmente estaba rompiendo esos esquemas. Y que tarde o temprano, yo te digo, de aquí a unos años, las empresas multinivel que comiencen a salir o se suben al tren de esta forma de hacer negocio, de esta estructura, de este sistema de negocio, o se mueren, o no van a crecer. Yo hablo con líderes muy fuertes de otras empresas y me dicen, Jesús, es que se caen. Todas las redes se están cayendo. Pero es normal. Yo les pregunto, ¿qué economía familiar puede aguantar una obligación de compra de producto todos los meses de 200, 300 dólares, 400 dólares? Incluso hay empresas que más. No hay una economía familiar que pueda aguantar ese gasto continuo. Y mucho más cuando tu negocio todavía no te está dando lo suficiente para que tú puedas afrontar esos gastos. Y más aún cuando son productos que habitualmente tú no consumes. Porque hay que ser consciente, la mayoría de las empresas de multinivel que hay, la gran mayoría, son exclusivamente de nutrición. Y si nos ponemos a mirar, solamente hay un 5% de la población mundial que de manera habitual consuman algún tipo de complemento alimenticio. Solamente hay un 5%. Por lo tanto, cuando tú entras, no estás habituado a comprar, a tomar ese tipo de productos. Te acabas llenando con un almacén en tu casa de productos y se acabó. Yo lo que vi en Atomi fue eso. Y como yo siempre les digo a mi gente, Atomi es tan sencillo que te paga por cambiar de tienda y correr la voz. Ahora tú dime si eso es difícil. Dime, ¿y por qué voy a cambiar de tienda? Yo digo, hijuela, mira, calidad de producto no lo vas a encontrar ahí afuera. Precio de producto en comparación con la calidad que te está ofreciendo, acorde, no lo vas a encontrar ahí afuera. Pero hay algo muy importante, calidad de vida. Cuando tú quieres ir a hacer tu compra, tienes que agarrar tu auto, mete carretera hasta llegar a tu super, a tu gran superficie, busca aparcamiento, aparca, entra allí con el carrito, la señora que te da con un carrito en el tobillo, la otra que no sé qué, la que se te cuela en la fila, que si vas a comprar, vas a comprar dos litros. Mi esposa ya no me deja ir a comprar a mis ojos. Porque va, me dice, oye, cariño, traeme un paquete de leche, un par de litros de leche. Y entro allí y agarro dos litros de leche, y ah, pues unas tostadas y la marmelada y la mantequilla y cuando me doy cuenta salgo con el carro lleno. Y cuando llego a casa, pues claro, mi esposa pues me riñe, me dice, te mandé a por dos litros de leche, me traes aquí el carro lleno, ¿no? Entonces, todo eso, yo me lo evito. Yo estoy tranquilamente en la, bueno, ahorita no puedo estar en la playa, pero puedo estar aquí tranquilamente viendo una película o jugando con mi nieto o disfrutando en familia y simplemente agarro mi smartphone, hago el pedido y me lo traen a mi casa. Eso es calidad de vida. Y eso no hay dinero que lo pague. Eso es calidad de vida. Más razones, además, por cambiar de tienda gano dinero. O sea, ¿qué más razones quieres para que tú puedas cambiar de tienda? ¿No? Y correr la voz yo creo que es lo más sencillo. O sea, nos pasamos el día hablando, este, vete a cenar al restaurante Pepito que te sirve muy bien, abundante, muy rico, te tratan perfecto y tiene buen precio. ¿No? Pues, ¿por qué de la misma manera no corres la voz con átomo? La gran diferencia es que con átomo no necesitas correr tanto la voz. Es que no necesitas hablar. Simplemente usa el producto. El producto va a hablar por ti. Usa el producto. Oye, Jesús, ¿qué has hecho? Que tenías unas manchitas, unas pecas del sol en la cara y ya no las tienes. me hablaron de unos productos coreanos fantásticos. ¿Dónde los puedo comprar? Oye, no los vas a encontrar allí. Es una tienda tan exclusiva que solamente te vendes si eres socio. Pero, buenas noticias, es gratis. Déjame tus datos, te registro. ¿Entiendes? Ni siquiera no.